hola qué tal amigos de youtube bienvenido les saluda real forever señores vamos a hablar de lo que ya es la skin galaxy que se espera en esta nueva actualización y la colaboración nuevamente con samsung y forne y también vamos a hablar de lo que ya son los carros la actualización 13.4 o 13.30 bueno así que queda desde el final del vídeo para que te enteres de todo lo que estará llegando a forna y los errores que se estarán corriendo y nada te dejo con la intro e iniciamos con el vídeo bueno antes que nada vamos a hablar de los errores que están afectando bastante en la comunidad ahora mismo y es que al momento en que llegamos por la agencia hay bastante book todos serán solucionados los remolinos están desactivados serán activados en la tormenta al momento en que estamos ya por ahí vemos unos cuadros negro también serán solucionados ya que estamos llegando a la agencia no sé si a ustedes le han pasado a mí me ha pasado y la la delta de repente se desactiva y caemos de no sufrimos daño o por lo menos yo no lo he sufrido pero se nos desactiva el ala delta eso será solucionado los 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 suministros no se pueden abrir alrededor de la agencia no sé si a usted le ha pasado pero bueno a mí me ha pasado y son los errores o los que se esperan que sean solucionados en esta actualización señores la ciudad de atlanticide con la ciudad del atlántico que es la ciudad de agua man se espera que sea ya revelada o que ya esté disponible para acceder a ella en el día de mañana o en unas horas se podría decir ya que vamos a obtener la skin de agua man se espera que esto sea activado aunque yo pienso que luego de la actualización se podrá acceder a la misma ya que ninguno de los filtradores Hasta el momento está hablando del tema Y pues sus razones tendrán O el porqué Sabemos que la skin de Aquaman la podremos desbloquear Mañana junto con sus desafíos Que lo tendremos Pero la skin de Black Manta que es su enemigo Pues ya todos saben el que ha visto esta película Sabe de que va Esta es un concepto La skin de Black Manta por lo cual No sabemos como sea exactamente Pero bueno Estará en la tienda disponible para todo aquel que desee comprarla Obviamente agradecería si usas el código Y-Real Forever Para apoyarme Así que nada señores Hablando de todo un poco Esta actualización en verdad que viene bastante cargada Y vamos a hablar hablando de todo el tema Al momento en que llegue la actualización Recordar Recordar si que la próxima El próximo nivel de agua Bajará el día 18 Y en verdad estarán ya uniéndose Las carreteras Por lo cual estarán facilitando El uso de los carros Ya al momento en que estén habilitados Obviamente el día 21 Que ya será la actualización Y nada Tener pendiente que para esto Habrá un modo de juego diferente No sé si ya esto estarán activados En modo pues Partidas normales Sé que sería lo que a muchas personas le gustaría Pero bueno Hay que esperar ese día Y ver a ver que pasa O sea ver que pasa Como ustedes ven señores Vean aquí estoy en la tormenta Y en la parte derecha Vemos esos cuadros negros Que ya le mencionaba Que es lo que se espera Que se han solucionado Por otra parte señores Tenemos el baile De la colaboración con Tik Tok O el baile de la renegada Como muchos lo llamaban El cual estará disponible Si el día 19 Se espera que ya esté en la tienda Muchas personas se preguntan El baile Cuando estará disponible Como se consigue Este baile señores Se espera que esté disponible El día 19 Recuerdo son filtraciones Por lo cual Si no llega ese día Pues esperan los que estará En la tienda Uno de estos días Pues tener paciencia Por otro lado señores Recordar que la actualización 13.30 O 13.carro Como yo la llamo Estará cargada de información Por lo cual Espero que estén suscritos Y activando la campanita Para informarse de todo Señores El primer aniversario De Fortnite Nos regalaron Una mochila El Según aniversario De Fortnite Nos regalaron Un pico Tal y cual Como lo ven aquí Y el día Señores El día 25 Si El día 25 Esperamos Que nos traerá Fortnite Ya luego de la actualización Pues vamos a saber Muchas cosas Ya que con las filtraciones Que traemos por aquí Nos enteramos De muchas cosas Pero el día 25 Será el cumpleaños Tercero O el tercer aniversario Como usted quiera llamarle De Fortnite Si En verdad Han pasado 3 años Y ya estamos todavía En Fortnite La verdad Que nos ha agarrado Bastante Un juego Pues super chulo Y pues nos ayuda Bastante A todo Así que bueno Vamos a ver Que nos traerá En este tercer aniversario Fortnite Muchos dicen Que será Una skin Pues bueno Hay que esperar No sabemos nada Y hay que esperar Ese día Recordar que Si están suscritos Y tienen la campanita Activada Se estarán informando De muchas cosas En los próximos días Ya que vienen Buenas informaciones Señores La skin Galaxy La colaboración De Fortnite Con Galaxy Nuevamente Se ha revelado Que hay una skin Versión femenina Recuerden Si hay He visto videos Por ahí Donde le Recomiendan Hacer unos cambios Y cosas No le aconsejo Nada de eso Para poder tener Este skin Esperar el día Lo que se espera Hasta el momento Es que el día Pues exactamente No tengo la fecha Creo Creo que ya Será el día 26 Algo así Pues bueno Le estaré informando El momento Que sea Posible Adquirir Este skin Será Lo que se sabe Hasta el momento Para poder ganar Este skin Es que Una persona De Samsung Que ya tenga El móvil Va a poder participar En el torneo Y todo eso Pues bueno Estar pendiente Al canal Así que nada Señores Nos vemos Y hasta la próxima